Música Apreciados televidentes, les saluda Gerald Fimmeister, quien les invita a conocer más de las maravillas y misterios de la creación. Después de lo que hemos estado diciendo, creo que queda claro que hablar de fruto es hablar de lo que producen las plantas y que sirve para desarrollar y proteger la semilla. Y desde luego, los frutos son alimentos que los animales y el hombre necesitan para subsistir. La distribución geográfica de los frutos es un asunto muy interesante de estudiar. ¿Por qué no se producen bananas o piñas en los hermosos y productivos valles de las zonas templadas del mundo? La respuesta es simple. Porque las condiciones ambientales no son las apropiadas. Esto es, la escarcha, la nieve y en general las frías temperaturas del invierno destruyen las células de las hojas y tallos de las plantas y las plantas se mueren. Usted sabe que a esa temperatura el agua se transforma en hielo, que al pasar del estado líquido a sólido aumenta de volumen. El agua que forma parte del contenido celular también se solidifica, pero al solidificarse aumenta de volumen, destruye la pared celular, perdiendo así la célula su integridad. Pared necesaria para vivir. Las bananas y piñas son cultivadas en zonas cálidas, tropicales o subtropicales, donde las temperaturas del ambiente no llegan nunca a congelar el agua. Pero esos frutos no son los únicos que se producen en los trópicos. También se cultivan los ricos mangos, tunas, dátiles, guayabas y otros. Sin embargo, hay muchas plantas que están estructuradas como para resistir la nieve, la escarcha y las temperaturas bajas, tal como el arándano, que crece silvestre en regiones del hemisferio norte, y otra planta muy similar de nombre calafate en las regiones frías de Sudamérica. Sin embargo, sucede que en esas mismas regiones se producen duraznos, tomates y otras frutas que normalmente no se cultivan en zonas de tan baja temperatura. ¿Por qué? Lo que ocurre es que hay valles con microclimas, en los cuales las temperaturas no son tan extremas y permiten el desarrollo normal de esas plantas. En jardines de algunas ciudades de zonas templadas he visto plantas de bananas, pero están allí como adornos solamente, pues no fructifican. Y en otros casos hay plantas que para fructificar requieren que las semillas pasen unos días o semanas en bajas temperaturas. De lo contrario, no germinan. Otra razón por la que a veces las plantas no llevan frutos es que donde se cultivan no existen los agentes polinizadores requeridos, que son generalmente los insectos, y cierto tipo de insectos. En el registro bíblico se mencionan algunas frutas carnosas, con las cuales nosotros estamos muy familiarizados, puesto que son cultivadas en nuestros propios huertos. Entre otras están las uvas, los higos, las granadas, las manzanas, los melones, las olivas o aceitunas. Y entre los frutos secos la Biblia menciona el trigo, la avena, la cebada, las almendras, las lentejas, habas y mijo. ¿Se ha preguntado usted por qué en la Biblia nunca se habla de algunas frutas como las naranjas, las ricas bananas, las paltas, las chirimoyas, las piñas, las papayas, el kiwi? Ni tampoco se mencionan el maíz, el arroz, los frijoles, la nuez de acajú. Es lógico pensar que no todas las frutas o frutos fueron mencionados, puesto que la Biblia no es un libro de botánica. Creo que la principal razón está en que esos frutos no existían en Palestina, ni tampoco existían entonces las comunicaciones por aire, mar y tierra como las que nosotros tenemos hoy día para que se importaran. Por ejemplo, el maíz, la quínoa, la nuez de acajú, la palta, son originarios de América, no del Medio Oriente. El arroz, los mangos, las bananas, las naranjas, el kiwi son originarios del Asia. Hay una fruta que, aunque no se menciona en la Biblia, sí puede haber sido consumida, puesto que se menciona la planta que la produce. Ella es el dátil. Los dátiles son frutos de ciertas palmeras. Jericó en Palestina era conocida como la ciudad de las palmas. En el libro de jueces, capítulo 4, versículo 5, dice que la jueza que gobernaba el pueblo de Israel, Débora, habitaba debajo de una palma. ¿Se acuerda usted que Abraham, cuando iba a sacrificar a Isaac, su hijo, en el monte Moria, obtuvo el carnero para el holocausto que estaba trabado en un zarzal por sus cuernos? Y Moisés fue llamado por Dios desde una zarza, dice la Biblia. Y la zarza ardía, pero no se consumía. ¿Sería la planta cuyo fruto es la mora? No se sabe. La humanidad ha comido frutos desde que existe. Adán, Dios, le dijo, Decíamos que la palabra fruto se refiere a lo que producen las plantas donde se encuentran las semillas. En la Biblia se utilizan los términos fruto del árbol, fruto de la tierra, puesto que las plantas crecen y fructifican en la tierra. La formación de un fruto requiere tiempo. Primero hay que arar la tierra, luego sembrar, esperar que crezca y que luego madure. El apóstol Pablo escribió en su carta a los corintios que el agricultor cuando trilla su trigo lo hace con la esperanza de recibir el fruto. El agricultor tiene que trabajar para conseguir el fruto y esperar con fe que Dios sostenga la planta, la haga crecer y madurar. El salmista escribió de las bendiciones que Dios da al agricultor. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, el que riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Los frutos que el hombre produce requieren la participación del Creador, del hombre y de la tierra. Sin la participación de Dios no hay frutos ni frutas. ¿No les parece maravilloso? Cuando Jesús estuvo en la tierra, enseñó que el fruto requiere la muerte de algo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 24, dice, de ciertos digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda. Más si muriere, mucho fruto lleva. Guarde trigo en un frasco y allí podrá pasar años y años sin cambiar. Pero saque un grano, entiérrelo en el jardín de su casa o en un macetero y verá cómo el grano se va transformando en una pequeña plantita que en el transcurso del tiempo dará su fruto. No solamente otro grano, sino muchos. Si usted quiere realizar algo que le interese, será necesario desinteresarse de muchas otras cosas. Abandonar ideas, deseos y tiempo. Tendrá que morir a ellos. O estudia ingeniería, bioquímica o astronomía. Pues la vida no permite hacer todo lo que queremos. No siempre es utilizada la palabra fruto como significando lo que producen las plantas. En el Salmo 127, versículo 3, dice así, He aquí heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima que el fruto del vientre. O sea, que un hombre y una mujer también son fruto. Un don de Dios estimado y apreciado. Usted y yo no somos cualquier cosa. Dios nos tiene en alta estima. Aunque no piensen lo mismo nuestros familiares, nuestros amigos y vecinos o nuestro jefe de trabajo. La Biblia dice que María, la madre de Jesús, fue a visitar a su prima Elizabeth y que inspirada por el Espíritu Santo le dijo a María, Bendito sea el fruto de tu vientre. Cuando en la Biblia se habla de las crías de los animales, sean estos vacas, ovejas y otros, el término utilizado es fruto de tu bestia. El sabio Salomón escribió que en toda labor hay fruto. Una dueña de casa pasa su vida cocinando, lavando, limpiando, tejiendo y haciendo cuantas otras cosas. Muchas veces sin tener recompensa material. No se desanime en su trabajo. Pues hay fruto. Su vida es productiva, aunque no se lo reconozcan. La Biblia también dice que los pensamientos producen frutos. ¿Está de acuerdo con esto usted? Se ha dicho, siembra un pensamiento y cosecharás, ¿qué? Un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. El carácter es el fruto que se manifiesta en la conducta. Y la conducta de una persona es el fruto de sus pensamientos, acciones y hábitos. ¿Cuál es la conducta? ¿Buena o mala? El carácter comienza a formarse en el hogar. Sigue su desarrollo en la escuela. Luego en la sociedad. El hogar, la escuela, la comunidad, donde finalmente los responsables de los frutos cosechados son las personas que dirigen esto. La Biblia en el Salmo 1 compara al hombre con un árbol que produce fruto. Pero sus frutos son el resultado de meditar y deleitarse en la ley de Dios. Jesús dijo, O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol corrompido y su fruto dañado. Porque por el fruto es conocido el árbol. El apóstol Pablo escribió que los frutos malos del hombre se originan en la falta de amor. Él los califica como pecados. Esos frutos son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la disolución, la idolatría, las hechicerías, enemistades, los pleitos, los celos, la ira, las contiendas, las disensiones, las herejías, la envidia, los homicidios, la borrachera, los banqueteos y cosas semejantes a estas. Dice allí en el Libro de Especios, capítulo 5, versículo 19 al 21. Pero la Biblia también dice que hay frutos buenos en el hombre cuyo origen es el espíritu que da origen a esos frutos. Y esos frutos son de justicia, amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El mismo apóstol Pablo escribió a los romanos que el fruto del pecado lleva a la muerte y el fruto del amor lleva a la vida eterna. Queremos preguntarle aquí, ¿quiere usted morir o quiere vivir eternamente? Los frutos que queremos cosechar en la vida tenemos que elegirlos nosotros mismos. Dios puede ayudarnos en el desarrollo de los frutos. Pensemos ahora en nuestro carácter como un fruto que debe ser producido. ¿Qué estás haciendo tú hoy? ¡Gracias!